¿Qué es la carrera de París Burgues? El final de temporada siempre es duro y nosotros lo que vamos a hacer es seguir luchando como hasta ahora y seguir demostrando que este equipo quiere crecer, que tiene ilusión por hacerse un hueco en las mejores carreras y creo que es el camino que tenemos que seguir, sobre todo para dar el paso que necesitamos, dar los pasos que necesitamos, pero siempre con tranquilidad y con buen hacer y pensando en el futuro.